Bueno muchachos, ¿vamos? Vamos, arrancamos, dale. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Un, dos, tres, va. Pensando en ti. Hoy es tiempo de parar y decirnos la verdad. Todo pasa alguna vez. Comencemos sin pensar. Sé que fuiste parte de mi historia y no lo olvido, pero debo seguir pensando en mí. El tiempo era eterno cuando éramos pequeños, todo nuestro. Hoy ya nada es igual pensando en ti. Hoy es tiempo de empezar a decirnos la verdad. Todo pasa alguna vez. Comencemos sin pensar. Y yo sigo aquí pensando en ti. Solo. Y yo sigo aquí pensando en ti. El mundo está cambiando y no hay forma de pararlo. Todo sigue. Todo sigue. Y yo sigo aquí pensando en ti. La forma se transforma. La forma se transforma y mi mente sin descanso. Yo sigo aquí pensando en ti. Yo sigo aquí pensando en ti. Hoy es tiempo de empezar a decirnos la verdad. todo pasa alguna vez, comencemos sin pensar, solo, y yo sigo aquí, pensando en ti, solo, y yo sigo aquí, pensando en ti, solo, y yo sigo aquí, pensando en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.